Nosotros no podemos no tener memoria de lo que era la seguridad, la educación y la salud hace 7 años atrás. De la salud yo no me voy a meterte con el Ministro al lado, es una revolución lo que se hizo en salud. En educación vamos caminando, si no pregunten a los maestros cómo estamos hoy, cómo estamos a 7 años, cómo están los programas y cómo está todo. Y es claro, es bastante fácil hablar de cosas generales de seguridad y educación, de cómo que anda mal. La seguridad es un problema mundial. Ahora, cuando ustedes ven a un inversor que viene al país, aparece en el séptimo o octavo lugar el tema del problema de seguridad en el país. Digo, porque es importante seguir caminando, por supuesto, pero mirar hacia atrás un poquito, si no creo que no podemos tomar las decisiones más correctas. Ha sido una revolución lo de la previsión social del país. Ha sido realmente formidable en todos los aspectos y ahora con el sistema de cuidado que se viene, pero sin contar eso, siquiera aún, lo que se logró con la cobertura que se está logrando con todo lo que es la previsión social. Y eso es lo que se involucra a todas las políticas sociales del país. En la parte educativa se está caminando, se está yendo a un presupuesto que se está duplicando y que, por supuesto, nosotros somos los primeros en querer que eso sea lo más eficiente y eficaz posible. Se nos va la vida en el país a futuro en el tema de la educación de nosotros, de nuestros gurises, de nuestros hijos y de nuestros futuros nietos. Se va la vida en todo eso. El país va a competir así, el país del Uruguay. Por supuesto que queda mucho, pero yo creo que en estos 7 años se ha hecho muchísimo.